¡Hola Leo! Hoy es lunes 23 de octubre de 2017 y en este lunes los astros te ayudan a centrarte en lo que realmente es importante y te percatas que la realidad es en el día de hoy. Lo que ayer fue presente ya es pasado y cada día debes vivirlo con sus circunstancias y sus posibilidades. Hay indicios positivos de reconciliaciones y arreglos sentimentales, particularmente si has estado deseando una noche de intimidad. Te encuentras en el umbral de un cambio muy positivo en tus relaciones personales que te colocará frente a quien tiene la llave del éxito. Tus asuntos económicos están muy bien protegidos y tus intuiciones son claras para ti. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. Haz ajustes en tu calzado y notarás la diferencia enseguida. En el trabajo, cuidado con las ofertas que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. No hay casi nada gratis detrás de las promociones publicitarias que aparentemente regalan muchas cosas. Para resolver tus problemas, confía básicamente en tu trabajo concreto. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 3, el 14 y el 49. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, se acentúan hoy tu capacidad de ver tu realidad amorosa con una perspectiva diferente y mucho más amplia. Pon a funcionar tu imaginación y crea una atmósfera en tu habitación o recámara, pues así inspirarás mucho más a tu pareja. No olvides que hay que sorprender a la persona con la que estamos todos los días y no dejar que el amor se apague. Y si no tienes pareja, sal y disfruta de la vida. Que la noche es joven. Hasta mañana, Leo. Disfrútalo.